¿Estás ansioso por salir a la cancha para jugar este partido? Sí, sí, la verdad que con bastante gana que llegue el sábado, pero disfrutando cada entrenamiento. ¿Qué balance haces del partido frente a Canadá? ¿Y cómo pensás que se puede llegar a dar el encuentro acá con este video? Y bueno, creo que allá fuimos muy efectivos, hicimos cinco tries y creo que no es menor eso, y a la vez tuvimos buena secuencia de defensa. Y bueno, ahí está la clave, en ser integrales y tener todo a disposición y ver por dónde viene el partido. ¿Influyó jugar un partido en un terreno de juego en el que los uruguayos no estamos habitados a disputarlo? ¿O eso quedó a un lado después que llegó el ritmo? No, influyó sin duda, fue un partido bastante dinámico, más de lo normal, pero lo sabíamos y estábamos preparados, sabíamos entrenar un par de veces en el sintético acá, entonces no llegó a ninguna sorpresa. ¿Qué tiene que tener el equipo para salir de la misma manera que salió en Vancouver a ganar el partido y sellar la clasificación mundial? Y estar convencido, creo que la clave es estar convencido como estuvimos el fin de semana pasado. ¿Te ves de nuevo en el mundial? Sí, obvio, obvio, no paro de imaginármelo.